Hola, soy Gochone, aquí me pilláis yendo a trabajar. Os voy a decir algo que os va a resultar extraño, me encanta mi trabajo. Es más, os diría que más que una profesión es una pasión. Llevo muchos años ejerciéndola y no la cambiaría por nada. ¿Hay momentos difíciles? Pues sí, pero como en cualquier otro sector, hay que estar en constante renovación, innovar y actualizarse lo más posible. Bueno, yo ya he llegado y aún no os he dicho a qué me dedico. Bueno, pues soy comerciante y tengo una tienda de moda mujer en el casco antiguo de Pamplona. ¿Y tú quieres ser comerciante también? ¿Quieres transformar, gestionar, innovar, emprender, planificar, crecer, aprender, crear? ¿Quieres ser comerciante? Tú también puedes ser comerciante. Entra en comercio.navarra.es y te ayudaremos a dar el primer paso. Gobierno de Navarra. Navarro a cogobernoa.